con sus clientes pero no pasa nada pero hay gente ahí si tiene el problema jurídico entonces van a demandar y hay que responderle mientras que nosotros llegamos pasivamente a exigir y siempre han dado bañitos de agua tibia y esto ha sucedido ustedes vienen a subir el conducto regular y eso me parece excelente ustedes vienen y nos buscan acá pero el resto de otras personas que laboran en la planta ellos no vienen ellos van para la personería, para la procuraduría y nunca me visitan pero vea secretario usted es la única persona llegamos acá trabajando con sus pendedores de carne y la única persona que nos atiende a otro en cualquier lado y no está con evasión a todo tiro por eso hermano yo lo felicito porque es el único secretario que yo se desarrollo vea pero que le dije yo que le dije yo esta mañana cuando me informaron y me dijeron que para mí no está el tema yo le dije mire Cristian los va a atender y yo voy a estar allá es más enfrente de la alcaldía si quiere nos hacemos y vamos a hablar del tema porque son dos temas muy importantes uno que se entre ganado mañana y dos que mientras se entra que empiecen a contratarlos ya a hacer sus contratos de prestación de servicio y lo que usted decía frente al tema de los empleados ellos si exigen pero hay aquí aquí recibía un tema una denuncia y decía vea no están lavando librillos y por qué no lo hacen no están cumpliendo no están cumpliendo lo que pasa es que el negocio los librillos eso volvió un negocio allá cada quien tiene que tener su personal para lavar eso porque si ellos no lo van a pre-lavar y no lo van a lavar no lo van a lavar bien lo van a lavar lavado y nosotros el librillo que se pele el librillo que no sirve para nada yo lo hablo a título personal ¿sabe por qué? porque yo me toca colocar mi empleado allá para que me haga eso porque yo la espada intenté hacer eso y se me perdió un resto de mercancía no que voy a ir no a nada ¿cuántos expendedores hay? ¿100 y qué? ¿100 y qué? según la cámara de comercio ¿100 y pucho? ¿entonces van a tener que tener por cada uno? ¿200 de esos expendios formalizados? ¿formalizados? ¿van a tener entonces cada uno su empleado allá? no, no lo que pasa es que nos volvió un negocio nosotros compramos nosotros nos toca correr con ese gasto ¿si me entiendes? si no queremos estar perdiendo nuestro producto ellos allá lo van a hacer ellos lo van a hacer allá si lo van a hacer pero siempre y cuando es medio lavado y sabe que cualquier cualquier poquitico de rumen que le quede pela al librillo y queda valiendo y otro problema mono que ahora el facturero ese de comisos lo maneja lo carga ese el trabajador no, no, no no el de porque eso si hay que porque a todo pero ya al secretario se le ha puesto el conocimiento como 10 veces por lo menos